Hay una gran preocupación en Alan García Pérez sobre este tema, ya lo sé, lo tengo confirmado. Hay un momento de preocupación sobre este tema por parte de Alejandro Torleo también, ya está informado. Algo puede pasar en el camino, se lo vamos a informar ahora, pero si se trata de muchos millones de dólares y se trata de ordenar y de establecer que en el Perú no se pueden cometer abusos de poder. En nuestro país ya los abusos de poder tienen que ser parte de la historia, de esa historia negra, pecaminosa, delictiva, en la que el grande quería comerse al chico o un grande que quería comerse a otro grande. Eso ya terminó. Ahora hay que respetar los derechos de propiedad. Las acciones jurídicas se tienen que hacer sobre la base de un contexto estrictamente constitucional y sobre normas establecidas por nuestro propio Estado de Derecho. Vamos a retornar después del corte. Ha ocurrido en el pasado muchísimas cosas de las que nosotros, como ciudadanos, que defendemos el Estado de Derecho, que estamos del lado de la ley, que creemos en el derecho a la propiedad, que creemos en el derecho al alegato, porque todos tenemos derecho al alegato, todos tenemos que alegar, todos tenemos que reclamar. En este país no solo reclama el grande o alega el grande y el pequeño se tiene que quedar callado por el abuso de poder. No, aquí todos tenemos el mismo derecho. Y las autoridades, sean políticas, jurisdiccionales, administrativas, como es el caso que vamos a mencionar, tienen que pronunciarse, como lo ha pedido el presidente del Congreso, respecto al conocido caso del Banco Nuevo Mundo en Líquida Sur. Jack Levy, lo habíamos invitado el otro día, pero como ya en Nueva York y en Washington se está manejando esto con bastante profusión, ya en nuestro país también, a nivel político, como es el caso del Congreso, se ha pronunciado César Sumaita, y tengo entendido que el presidente Alan García ha tomado nota del asunto, y esto lo debo decir, que me he enterado de que el día de viernes el presidente algo le comunicaron de este asunto, hay un tema sobre, y te digo, tuvieron más información. Entonces, este es un asunto que cobra actualidad, porque se trata de muchos, muchísimos recursos patrimoniales que están en juego. Señor Jack Levy, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Ya que menciona la señora Alan García, que está informado de los avances de esto, yo tengo que mencionar que él, al iniciar su gobierno, tuvo una intervención cuando estábamos en la Corte Suprema, y apareció ante todo el país desde el palacio del gobierno, encontrando una historia que es lejos de lo real. Entonces, eso es un elemento que va a ser considerado como interferencia de poder, como abuso de autoridad, iniciando su gobierno, y eso marca el cambio de giro que mi familia, y en específico mi hermana René Ross, decidió tomar al verse impedida de tener justicia en este país. El señor Alan García comienza su gobierno abusando de una autoridad que le otorga el país, y que va a quedar en los anales de la historia como un momento nefasto al romper el Estado de Derecho y el impedir, el contarle al país que el Estado iba a quebrar, si es que nos hacían justicia, y que nosotros habíamos empezado en una corte del cono norte, ¡qué mentira! Esto es un juicio que empezó en la Corte Suprema, y el presidente, no, que nunca empezó en ningún cono, esto empezó en la Corte Suprema, no, no, esto es un juicio que empieza en la Corte Suprema, en su primera instancia es en una sala de la Corte Suprema, un contencioso administrativo, y la segunda instancia es en otra sala de la Corte Suprema, es decir, es extraño que el presidente de la República se aparezca en televisión a contar un cuento. Ahora, si estamos hablando del Estado de Derecho y que la autoridad máxima empieza a contar cuentos, en un videíto de los cuales yo dispongo, y que todo el país dispone, y que sigue contando cuentos en otras cosas, es decir, esto en cortes internacionales, en arbitrajes internacionales, es ayuda a un caso de injusticia, es decir, colabora a crear la inestabilidad jurídica, porque esto es interferencia de poder. Bueno, pero, digamos, pero ahora que ya esto está avanzando, y que hemos entendido, como lo habíamos conversado la vez pasada, que en el CIADI, ¿no es cierto?, en esta suerte de arbitraje internacional, en marzo ya se debe ver en Washington, ¿no es cierto?, porque ya está conformado el tribunal. Sí, la fecha exacta no ha sido colgada en su página web, por lo cual nosotros... Pero ya, digamos, el tribunal está abocado. Es correcto. No es cierto, está abocado. Una vez que está abocado ya a la causa, va a empezar el desarrollo propiamente, para que ustedes puedan hacer los alegatos correspondientes. Evidentemente. Sin embargo, mientras más demora esta situación, tenemos un país que está viendo como los supuestos líderes empresariales de nuestro país, a vista y paciencia de todo, de toda una población, se han coludido con autoridades del más alto nivel para simplemente cometer un abuso económico y posteriormente zurrarse en la justicia local. De ahí que simplemente dos bancos que han liquidado el Banco del Nuevo Mundo no quieren informar cómo se ha liquidado el banco. El Banco del Crédito y el Banco Interbank, que fueron los bancos que hicieron la operación de liquidación, ¿no es cierto? ¿Usted piensa que están coludidos con la superintendencia de bancas, seguro? ¿Para no informar? Yo no entiendo por qué hoy se niega la información de la liquidación que estaba a cargo de estos dos bancos. Hay que aclarar que el Banco del Crédito se encargó de armar una subsidiaria para liquidar y una vez que acabó su trabajo aparentemente habría dejado de funcionar la disolvió, digamos. Exactamente. Entonces, yo me pregunto por qué no nos muestran la información. Yo no puedo acusar como se me acusó a mí. Yo quiero informarle que yo me he enterado en las últimas horas que a propósito del pronunciamiento del presidente del Congreso para la publicación. O sea, se está haciendo, tengo entendido, dos integrantes de la superintendencia de bancas que están preparando, tengo entendido, esa es la información que yo he recibido, un informe para ver qué respuesta le pueden dar a la demanda de data, ¿no es cierto? de apertura de información que usted ha planteado. Es la información que yo recogí de versión de tercero, digamos, directamente. Si se nos da la información, yo estoy casi seguro, casi como usted tiene entendido de que se va a transparentar situaciones groseras. van a saltar a la luz, digamos. Bueno, yo ya tengo. No, pero digamos, con ese tipo de procedimientos saltarían a la luz algunas cosas irregulares. Claro, al que sabe leer, al que sabe subar. Por ejemplo, hay un edificio que es la principal del banco que en registros públicos aparece que ha sido vendido por creo que nueve millones de dólares. Ese edificio en ese momento estaba valorizado en libros y no sobrevalorizado, sino valorizado en treinta y tantos millones cuando realmente... ¿Sólo de dólares? Dólares. Treinta millones de dólares fue vendido en nueve, algo así, millones de dólares y realmente en ese entonces que ya estaba valorizado en libros el valor de mercado estaba por encima de los cincuenta, sesenta millones de dólares. Hoy, hoy, después de... Yo sí puedo asegurar de que ese edificio debe estar valorizado muy por encima de los sesenta, setenta millones de dólares. ¿Queron refacciona un dinero que te creamos? Sí, claro. Bueno, estamos hablando con el señor Isaac Levy que es el protagonista, el demandante, uno de los tres demandantes sobre este tema. Y vamos a retornar. Yo antes quería, para no... Vamos a retornar con él, pero antes quería decirles que he recibido una gran invitación para estar mañana en horas de la noche en el programa Habla del Pueblo. Me ha invitado nuestro querido amigo este... Alex Antisteban que está encargado del programa en Canal 11 y Ricardo Belmond que ustedes saben que es el director general. Así que mañana estaré aceptado de su invitación para conversar sobre los momentos que vive nuestro país. Y les anuncio que mañana 8 y 30 estaré... ¡Gracias! ¡Gracias!